Ante el panorama de violencia intrafamiliar, la Unión Europea ha decidido financiar en México con más de 298 mil euros, alrededor de 7.7 millones de pesos al tipo de cambio actual, el proyecto Acciones Integrales y Emergentes a Favor del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ante la COVID-19, que tiene como propósito principal darles mayor seguridad al género, también a los niños y adolescentes dentro de sus hogares. La secretaria ejecutiva del CIPINA en Quintana Roo, Norma Salazar Rivera, estableció que los infantes han manifestado una grave situación por la que están atravesando a través de distintas maneras en encuestas que se han realizado y en ese sentido la Red Nacional de Refugios Asociación Civil atendió a 27.265 personas a través de sus canales de comunicación e información. La mayor parte de las víctimas son mujeres e infantes, según datos de este organismo no gubernamental. Esto representa un aumento del 61% de casos registrados con respecto al año 2019. Tanto niñas, niños y adolescentes, en este contexto, el 60% tienen como responsables a un familiar en estas consultas que hemos hecho, el 60%, pero de ese 60%, el 76% de los golpes del maltrato ocurre dentro de la familia. O sea que el contexto o el entorno que debiera proteger a las niñas, niñas y adolescentes es a donde corre más riesgo, precisamente por estas formas de crianza errónea. De acuerdo a la encuesta nacional de los niños, niñas y mujeres en México, el 63% de los menores de edad entre 1 y los 14 años de edad ha experimentado violencia física y psicológica que, de acuerdo a los especialistas, podría causar daños permanentes al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en materia de castigo corporal. De hecho, nosotros ya también presentamos un proyecto de reforma a la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado, en donde ya estamos incorporando justamente el método de disciplina a través del castigo corporal. Eso es lo que estamos nosotros insistiendo en este cambio cultural, en este cambio de paradigma, en donde medie el diálogo y justamente, como yo te decía, esta crianza productiva, esta crianza con ternura, esta crianza con amor hacia niñas, niñas y adolescentes que entienden perfectamente, perfectamente cuando uno les habla a un tiempo un bebé. Entonces, nosotros por eso es que estamos haciendo este llamado a los dos legisladores para que apoyen esta reforma de ley. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Bello.